¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de River porque se vienen días muy importantes para River. Un partido absolutamente clave el próximo jueves por la Copa Libertadores contra Sporting Cristal. River se va a jugar en Lima buena parte de sus chances de avanzar a los octavos de final porque sabe que está prohibido perder River frente al equipo peruano. Una derrota lo dejaría en la cornisa de la eliminación en la primera ronda de la Copa Libertadores. Un triunfo por el contrario lo dejaría bien encaminado de cara a conseguir el boleto en los octavos de final. Para los octavos de final y un empate no sería un mal resultado, claro está, pero lo obligaría a River a ganarle a Fluminense y a Diestrongues, obviamente cuando se cierre la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es decir que obviamente lo ideal sería que logre sumar de A3, pero lo que sí está prohibido por completo sería perder porque en ese caso River quedaría al borde de la eliminación en la primera ronda de la Copa Libertadores. Como les decía ayer, habrá en la previa del partido que va a jugar el equipo que dirige Martín de Michelis un encuentro también muy importante en la altura de La Paz, porque Diestrongues, que tiene la misma cantidad de puntos que River y que Sporting Cristal, River está último por diferencia de gol por ahora en su zona, Diestrongues va a recibir a Fluminense. Claramente el resultado que le conviene a River es que gane el equipo brasileño, porque todos damos por descontado que el flu va a terminar primero en la zona y que ya es inalcanzable. Así que a River le convendría que no gane Diestrongues. Es más, si terminara consiguiendo los tres puntos el equipo brasileño, yo creo que para River sería una buena noticia. En la práctica de hoy hubo novedades, volvió a responder bien el uruguayo nacionalizado argentino Nicolás de la Cruz, se volvió a entrenar de manera diferenciada a Emanuel Mamana, con lo cual Mamana les diría que está afuera, que se va a perder el partido del jueves a las 21 en Lima. Y seguramente ante la suspensión de Leandro González Pires, expulsado en el partido contra Fluminense en Río de Janeiro, la dupla de marcadores centrales que pondrá de Michelis seguramente será Robert Rojas con Pablo Díaz. A ver, yo creo que ahí por ahora, si es que termina jugando el uruguayo de la Cruz, que hoy respondió bien nuevamente en la práctica, si juega el uruguayo de la Cruz, para mí hay una sola duda en la formación de River, porque pelean tres nombres por un lugar. Hablo de Ezequiel Barco, de Miguel Ángel Borja y de Pablo César Solari, porque creemos todos que Lucas Beltrán va a reaparecer en la formación inicial de River, y si eso ocurre y si está de la Cruz, bueno, seguramente habrá lugar para uno solo de estos tres, Barco, Borja y Solari. Repasamos, repaso la probable formación de River para jugar esta suerte de final que va a tener en Lima contra Sporting Cristal. Franco Armani en el arco, Milton Casco, Robert Rojas, Pablo Díaz y por el lateral izquierdo, como siempre, Enzo Díaz. En la mitad de la cancha, Aliendro, Enzo Pérez, creemos que va a poder estar Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández, Beltrán y veremos si juega. Barco, Borja o Pablo Solari en el ataque de River para este partido tan pero tan importante que tiene por la Copa Libertadores de América. Por otro lado, el jueves va a ser un día absolutamente movido para todo el mundo River porque este jueves River cumple 122 años y este jueves se hará en el Estadio Monumental la inauguración de la estatua de Marcelo Gallardo, la más grande dedicada a un personaje del fútbol en el mundo. La más grande en el mundo será la del muñeco Gallardo. Hay una novedad que es que va a estar presente en el Monumental sobre la avenida Figueroa del Corta. Ahí, a menos de 10 metros de la de Ángel Labruna, va a estar la estatua dedicada al técnico más ganador de la historia de River que consiguió, entre otras cosas, dos títulos en mano a mano contra boca, la final de la Libertadores 2018, la final de la Supercopa Argentina en 2018 también, el 14 de marzo de 2018 en Mendoza. Les decía, habrá una presencia muy importante de alguien muy querido por todos los hinchas de River como es el colombiano Juan Fernando Quintero. Gallardo y Quintero se consideran amigos. Fue una relación que fue más allá de la de entrenador-jugador. Forjaron un vínculo muy cercano, muy estrecho, muy cálido entre ambos. Y como terminó el campeonato en Colombia, aprovechó Juanfer que no tiene que estar entrenándose con el Junior de Barranquilla para venir a la Argentina. Va a estar llegando Juanfer al país, a la Argentina, este miércoles por la noche para el día jueves a las 4 de la tarde asistir ahí sobre la avenida Figueroa del Corta, pegadito al museo de River, a la inauguración de la estatua del muñeco. Van a estar obviamente los integrantes del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. Hablo de Matías Vizcay, de Hernán Buján, del profe Pablo Dolce. Seguramente estará Jorge Bombichino, kinesiólogo del plantel y amigo personal, casi un confidente de Marcelo Gallardo. Nahuel Hidalgo, el videonalista. Sandra Rossi, la especialista en neurociencia. En fin, toda la gente que supo rodear al muñeco en su exitoso paso por River. Hoy parece mentira decirlo, pero fueron 14 los títulos que ganó Gallardo como entrenador de River. Siete a nivel internacional, siete a nivel nacional y seguramente muchísimos hinchas. Muchos de ustedes seguramente lo van a estar acompañando este jueves en el Estadio Monumental en la inauguración de su estatua. Les pregunto lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes tienen pensado estar el jueves en el Monumental? Porque están preparando un gran dispositivo de seguridad, porque creen en River que va a ser muchísima la gente que va a estar presente. en las afueras del Monumental. Les quiero preguntar, ¿quiénes de ustedes van a estar presentes en la inauguración de la estatua del muñeco? Los leo aquí en mi canal de YouTube y les agradezco porque esta comunidad, como les dije, sigue creciendo y mucho, obviamente, gracias al apoyo de todos ustedes. Les dejo un saludo grande y si pueden, respóndame la consigna. Abrazo grande. Chau, chau. Nos reencontramos mañana.